Nada que me llene ahí fuera y en esa cartelera Solo hay pelis de mierda cuando no estás Vivo en la sala de espera donde espero a que vuelvas Soy un niño pequeño si es navidad La sudadera me la suda en verdad Tan solo era una excusa pa' hablar Y de ver si todas mis dudas se resuelven o qué A oscuras parece que todo nos va bien Tuvimos mil intentos pa' arreglar todo esto Te espero en mi concierto amor Cuando quedar pa' hablar era quedar pa' joder Cuando quedar pa' joder era pa' joder lo más Yo no te puedo ni ver, no me puedes ni escuchar ¿Qué dices? Controla, no sabes estar sola Ni fuimos tan felices, ni estamos bien ahora Mejor no me utilices, aquí tienes tus cosas ¿Qué dices? Controla, siempre la misma historia Tuvimos mil intentos pa' arreglar todo esto Te espero en mi concierto amor Cuando quedar pa' hablar era quedar pa' joder Cuando quedar pa' joder era pa' joder lo más Yo no te puedo ni ver, no me puedes ni escuchar Cuando quedar para hablar era quedar pa' joder Cuando quedar pa' joder era pa' joder lo más Yo no te puedo ni ver, no me puedes ni escuchar Tuvimos mil intentos pa' arreglar todo esto Te espero en mi concierto amor Cuando quedar pa' hablar era quedar pa' joder Cuando quedar pa' joder era pa' joder lo más Yo no te puedo ni ver, no me puedes ni escuchar Cuando quedar para hablar era quedar pa' joder Cuando quedar pa' joder era pa' joder lo más Yo no te puedo ni ver, no me puedes ni escuchar Ah, 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 ah Yo no te puedo ni ver, no me puedes ni ver Yo no te puedo ni ver, no me puedes ni ver